¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, señor? Bienvenidos al día de hoy que estamos celebrando el día de San Pedro y de San Pablo. Día de la iglesia, día de los grandes padres de la iglesia que han marcado un punto distinto. San Pablo, toda la inteligencia, toda la elocuencia, sabía hebreo, sabía griego, encima de eso sabía latín, era un tipo súper ultra intelectual, venía de familia fi-fi-fi-fi, y mirá, y Pedro, todo lo contrario. Pablo, de la inteligencia pura. Pablo era un tipo, no sé, ¿cómo te puedo decir? No sabía leer, no sabía escribir, y hablaba arameo, es decir, como un tucumano básico, digamos, y encima de eso Dios lo eligió. Porque te recuerda a Dios que es lo único que le interesa a la persona, no el currículum. Bien, vamos a hacer la oración, mi buen Jesús, mi Redentor y amigo. ¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí, ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. Muy bien, vamos a prepararnos para la misa. Hoy va a ser un poco movido, un poco distinto, porque estamos ya comenzando a hacer la remodelación de la sacristía. ¿Qué opinás? Muchas gracias a los que colaboran. Y ya estamos comenzando con la remodelación de la sacristía, porque ya hemos limpiado arriba, ya hemos sacado la humedad. Y ahora seguimos con remodelación. Vamos a ver, vamos a ver. Sagrado corazón, en vos confío. Muy bien, muy bien. Vamos preparándonos. Vamos viendo la situación. Vamos acompañando. Mira esto. Mira esa remodelación que estamos haciendo. Qué tool. Está hecho un desastre todo. Pero bueno, en fin. Vamos remodelando, señora. Ya se viene la remodelación de la capilla. Mejor dicho, de la sacristía. Porque la sacristía es un lugar sagrado también. ¿Me entendés? Entonces, hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo. Hay que buscarlo. Entonces, vamos a ir sacando las cositas. Para que vayamos viendo las cosas. Tengo que sacar el misa, el leccionario. Vamos a ver que creo que lo tengo para allá. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Las cosas están para acá. Vamos a ir viendo. Porque todo esto está dando vueltas, loco. Entonces, aquí tenemos misal. Vamos poniendo el misal. Vamos poniendo el leccionario. Ahí estamos hoy. Estaba recordando. Hace unos años atrás. Unos cinco añitos. Estaba ahí con el Papa Francisco. Con ese abrazo hermoso. Y hace casi unos ocho años atrás con el Papa Benedicto. Che. Qué linda experiencia. Qué lindo momento. Encima me acuerdo cuando fue lo del Papa. A ver que estoy buscando acá las cosas. Uh, qué despiole que estoy haciendo, loco. Cuando estaba buscando ahí la foto me acordaba del Papa. Está loco. Qué linda experiencia esa. Ha sido muy linda mi experiencia con el Papa Benedicto. Porque me acuerdo que voy. Yo tenía 26 años ese día. Que el obispo en aquel momento me presenta. Ante el Papa me dice. Bueno, pico lo bambino. Que viene a estudiar. Que viene a conocer. Y me acuerdo que el Papa me dijo. Uh, pero usted tiene un gran defecto. Me dice. Le digo, ¿cuál? Es muy joven, me dice. Pero ya va a pasar con el tiempo. Me ha dejado ahí. Gol de media cancha, me dice el Papa Benedicto. Así que ha sido una linda experiencia. Así muy gracioso. Muy cercano. La verdad que eso me llamó mucho la atención. Él. Porque bueno, obviamente que yo estaba nervioso. Imagínate que tenía 26 años. Ech, estaba recontra con miedo. Bueno, hoy es el día del Papa. Hoy es el día del Papa. Así que hay que disfrutar. Ponerle toda la onda. Ahí te voy poniendo a mí. No se olviden, por favor. Por favor. No se olviden, che. Darnos la manito con el Instagram. Que estamos ahí medio jugados. Estamos peor que Argentina, Brasil, che. Así que voy a poner la hostia. Así que denos la mano ahí con Instagram. Así que se van sumando a la nueva página. Porfis. Así que ahí. Y también en YouTube. También, por favor. Es más, en YouTube creo que vamos a comenzar a poner un cursito de liturgia. Así que ahí vayan preparándose. Vamos. Bueno. Sacamos Alba. Sacamos. Estol... Cíngulo. Sacamos Estolanga. O Estola. Término tucumano. Y Kazuyangui. Hola, Kazuyangui. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Listo, Arti. Vamos preparándolos. Vamos. Qué alta fiesta hoy. Está San José, ¿eh? Bueno. Te voy poniendo para que vayas preparando el corazón. Aguante, corazón. Aguante. Y ahora sí, llename de intenciones este templo. Vamos llenando de intenciones el templo. Vamos poniendo. Vamos preparando. Vamos llenando. Porque hoy tenemos presente al Señor. Vamos poniéndonos las pilas. Vaya imaginándose las personas que tienen que viste. En Santa Misa. Vamos poniéndole la buena onda. Y aguante, corazón. Aguante. Que hoy se viene la Santa Misa. Vamos preparando todo. Que ya está por venir. Santa Misa, Santa Misa. Vamos poniéndolo. Vamos preparando. Vamos acompañando. Que hoy comienza. Hoy se viene el momento. Vamos poniéndolo todo ahí. En la mano del Señor. Para que Él nos prepare y acompañe. Vamos poniéndole todo ahí. En las manos de Él. Que de bondad y sincordia. Alegría, entusiasmo. Vamos poniéndolo todo ahí. Que el Señor nos acompaña. Y nos fortalece. Vamos poniéndole las cosas al interior de Dios. Que el amor de Dios nos acompañe. Vamos poniéndonos ahí. En la presencia de Él. Ahí estamos. Muy bien. Ya estamos listos. Ya para comenzar la Santa Misa. Y vamos. Pidiéndole al Señor. Que nos vaya preparando el corazón. Para este momentito de interioridad. Y de encuentro con Él. Ahí estamos. Siendo las once. Siendo el día de Santos, Pedro y Pablo. Vamos a comenzar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que nos envió la fuerza del Evangelio a través de San Pedro y San Pablo. Esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sabiendo que somos pecadores. Y damos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Señor Dios, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Señor Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, gloria a Dios en el cielo, y en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El Rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que éste agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácidos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados, cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la Iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con dos cadenas, y los otros centineras vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el Rey del Señor, el Ángel del Señor, y una luz resplandeciente en el calabuzo. El Ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole, ¡Levántate rápido! Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El Ángel le dijo, ¡Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias! Y Pedro lo hizo así. Después le dijo, ¡Cúbrete con el manto y sigue! Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del Ángel, sino que creía que era una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad. La puerta se abrió solo delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una casa, y enseguida el Ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo, ¡Ahora sé que realmente el Señor envió a su Ángel, y me libró de las manos de Herodes, y de todo cuanto esperaba el pueblo judío! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Ahora vemos su nombre todos juntos. Llegué al Señor, Él me respondió, y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él, y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre y mojó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El Ángel del Señor acampa en torno de sus fieles, y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo estoy a punto de ser derramado como una libación. Y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparado para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio, y llegara a oídos de todos los paganos. Así, fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal, y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Aleluya. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Hoy estamos celebrando el día de San Pedro y San Pablo, sí, una clave importante de la iglesia. Y qué curioso, ¿no? Vamos a ver a Pedro, un tipo que no era intelectual, un tipo que era bruto, que era tosco. Era una persona que tenía un carácter bastante pasional. Era un tipo que tenía esa lucha interna, porque en el fondo se daba cuenta que era limitado. Pero sin embargo Dios lo elige, y lo llama, desde su vida cotidiana. Y lo elige para que encima de todo ello, sea la piedra de la iglesia. Le cambia el nombre, de Simón lo convierte en piedra. Porque necesitaba la iglesia comprender que el primer Papa era un hombre pecador, era un hombre que lo negó. Y encima de eso, un hombre que tenía muy marcados sus límites. Para que te des cuenta que esto es obra de Dios. Y que si hemos pasado más de dos mil años es gracias a Dios, porque está él presente con su Espíritu en la iglesia. Que no la mantiene ni el Papa, ni la tiene tal obispo, que no la mantiene ningún cura. La mantiene el Espíritu Santo, porque nosotros somos una manga de pecadores. Y por sobre todo, porque Dios te invita a recordar que Él elige a las personas porque se les da la regalada gana. Y sin embargo nos toca a Pablo, un hombre intelectual, que viene de una familia importante. Que tenía ciudadanía romana, por lo tanto estamos hablando de una persona que sí tenía dinero y que tenía un peso social. Y encima de ellos había latín, hebreo y griego. Qué cosas, ¿no? Cómo Dios elige totalmente personas de contrapartita. Totalmente diferente. Porque Dios elige a quien se le da la gana y no hay un prototipo. Por eso te puede elegir a vos, te puede elegir a vos, me puede elegir a mí. Y Él es el que hace nueva todas las cosas. Y Él es el que camina, y Él es el que marca. Por eso, lo primero que quiero entrar es en las personalidades de los dos. Porque son totalmente de personalidades distintas. Y que Dios los ha elegido. Pedro muriendo crucificado, boca abajo. Porque él decía que no era digno de morir igual que su Señor. Pablo, con una espada que le atravesó su cuello. Y que lo han matado. Porque nos recuerda que muchas veces te van a querer cortar la cabeza cuando anuncias a Jesús. Pero no bajar los brazos y a seguir adelante. Pero paso rápidamente a un segundo punto. Y en este segundo punto del Evangelio, más que el Evangelio, me quiero adentrar en la historia. Porque vos sabés que en el año 68, en el año 68 después de Cristo, asumirá Nerón. Nerón es el emperador que va a asumir el gobierno de toda Roma, de todo el Imperio Romano. Pero era un tipo loco. Y era un tipo loco y que estaba obsesionado con el poder. Y cuando una persona estaba obsesionada con el poder, tenía tres características. Lo que hoy se conoce, el síndrome de Nerón. ¿Y cuál es el síndrome de Nerón? Primera característica. Nerón fabulaba. Vivía de fantasías. Y claro, dentro de todas sus fantasías, porque el poder le había llegado a la cabeza, él quería que la gente ya no diga más arde Troya. Él decía que la gente temía que es decir arde Roma. ¡Mandó a quemar Roma! ¡Sí, señora! ¡Mandó a quemar Roma! Y entonces, todo el pueblo se le vino encima. Obviamente, que no era tonto. Era loco, pero no era tonto. Y entonces, le sugirieron que utilice el famoso término del chivo expiatorio. ¿Y cuál es el término del chivo expiatorio? Que cuando el pueblo te busca atacar en algo, y para evitar que el pueblo te conglomere o te asfixie, tenés que echarle la culpa a alguien de lo que pasa en el pueblo. ¡Ah, sí, señora y señor! Cualquier parecido a la realidad pura coincidencia. Porque necesitas que el pueblo descargue con alguien o con algo lo que pasa. Entonces, Nerón tenía que echarle la culpa a alguien de lo que le pasaba. El chivo expiatorio. Lo que te pasa a vos cuando muchas veces bajás medio atolondrado o atolondrada de las escaleras, ¡ja! Y te chocás con la mesa que está ahí abajo. Y en vez de decir qué tonto que soy, ¿Cómo voy a chocar con la mesa? Decís, ¿Quién ha puesto la mesa aquí? Bueno, el chivo expiatorio. Segundo, Nerón necesitaba echarle la culpa a algo desconocido. Y en aquel momento había algo desconocido. Y claro, no le vas a echar la culpa a doña Juana o a doña Pepa, que la conocen en el barrio todo el año. La conocen en el barrio de que era chiquita o de que era chiquito. Pero acaba de llegar don Juan Carlos a vivir aquí en el barrio. Y nunca robó en el barrio. Pero ayer han robado en el barrio. ¿Quién es el primer sospechoso del barrio de que ha robado? Y don Juan Carlos. Sí. Porque simplemente es nuevo y no lo conocemos. En aquel tiempo, lo nuevo y lo desconocido era el catolicismo. El cristianismo. Y por eso había que echarle la culpa al cristianismo, del incendio de Roma. Había que sacarse toda la descarga que traía de bronca el pueblo con alguien. Y por eso Nerón propone que se le eche la culpa a los cristianos. Y es así, señor, ahí, señor, que sigue la historia. Porque Nerón viene con la tercera partida. Sí. Primera característica, echarle la culpa a alguien. Segundo, lo desconocido. Tercero, pan y circo. El pueblo necesita relajarse después de echarle la bronca a alguien. El pueblo necesita. La multitud necesita un descargo y un relajo. Y al pueblo le gusta que le regalen cosas. Entonces, Nerón crea lo que se llama el término pan y circo en el coliseo. Por eso para nosotros los católicos es muy importante el coliseo. El coliseo se convierte en el espectáculo para todo el pueblo romano. ¿Por qué? Porque Nerón, antes de comenzar, tiraba pan para todo el mundo. Para que todo el mundo le aplaude y le diga, ¡Vamos, Nerón, papá! ¡Tenemos pan para todos! Y circo. Porque en vez de que los gladiadores aparezcan en el gran monumental, solamente aparecen gladiadores contra católicos, cristianos, para que se los mate públicamente y disfrutar como se los mata. Así se sacaba la bronca del pueblo. ¿Cuántas cosas han cambiado y cuántas no, no? Por eso cuando muchas veces me dicen, ¡No, es que la iglesia está perseguida! Desde nuestros inicios es perseguida y ya llevamos más de dos mil años. Y es así como Nerón establece de que al que había que matar era la cabeza de la iglesia. Sí, señores, tenía que buscar a Pedro. Tenía que ir a buscarlo a Pedro. Se había enterado que Pedro era el líder de la iglesia en aquel momento. Entonces, entre el 68 al 72, comienza toda esta persecuta. Y Pedro había llegado a Roma. Por eso para nosotros nuestra sede del catolicismo no es Jerusalén. Nuestra sede es Roma. Porque ahí Pedro había llegado a anunciar el Evangelio y desde allí distribuir a todos lados el Evangelio. Porque la sede del Imperio Romano era Roma. Y al famoso punto que hoy ya vemos en lo que decimos, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Entonces iba a ser más fácil distribuir el Evangelio desde Roma. Entonces, cuando lo van a buscar a Pedro, Pedro se estaba escapando para que no lo atosiguen y no lo atormenten. Pedro, cuando se estaba escapando, por lo que hoy conocemos los jardines de Roma, se le apareció Jesús. Y cuando Jesús se le apareció, le dijo, ¿Dónde vas, Pedro? ¿Dónde vas? Y ahí recordó Pedro aquella frase del Evangelio que le dijo, Cuando tú eras joven, hacía lo que querías. Cuando seas viejo, te llevarán a donde no quieras. Ahí comprendió Pedro que tenía que hacer la voluntad de Dios. Y es así que se volvió. Lo encontraron los soldados romanos, lo ataron y lo crucificaron. Y cuando lo empezaron a crucificar, dijo, Esperen, esperen, señores, no me maten así, porque mi maestro, mi señor fue crucificado. Yo no soy digno de morir igual que él, porque él es el dueño y señor de la vida, yo no puedo morir igual que él. Por favor, crucifíquenme boca abajo. Lo crucificaron boca abajo, en donde hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Por eso el Papa vive hoy ahí, en la Basílica de San Pedro. Y es así que cuando muere Pedro, asume su sucesor, Alejandro. Perdón, Clemente de Alejandría. Y Clemente comienza a aparecer como Papa. Papa no significa que es parecido a una papa, a una verdura. Papa significa el padre de los padres. Eso significa Papa. Es un resumen, una palabra resumida. El padre de los padres. Y es por eso que cuando muere Pedro, muere crucificado. Y por eso es así, que para nosotros los católicos, ir a la Basílica de San Pedro, ir al Vaticano, es importante. Porque ahí murió nuestro primer Papa. El hombre que estaba entre el pecado y la gloria. Y así, San Pablo, que comienza a anunciar el Evangelio. San Pablo que comienza a salir de Jerusalén, se camina hacia Damasco, se convierte, se cae del caballo. Pero sin embargo, también tiene que ir a Roma. Y anuncia por todas partes el Evangelio. Comienza a hacer muchísimos viajes. Y a hablar en griego, a hablar en hebreo, y hasta hablar en latín. Su objetivo era llegar a España. Sí, su objetivo era llegar a España. Porque España era considerado el fin del mundo. Entonces tenía que buscar la manera de llegar. Tenía que buscar la manera de anunciar el Evangelio a todas las partes, como Jesús lo había pedido. Porque él se lo había tomado literalmente lo que Jesús había pedido. Vayan, anuncien el Evangelio por todo el mundo. Hasta los fines del mundo. Pablo veía como una comunidad sufría, y como una comunidad crecía. Tuvo que agarrar y enfrentar muchas situaciones. Entre esas, aclarar que el cristianismo no tenía nada que ver con el judaísmo. Que el bautismo era importante. Tenía que aclarar que la más y mayor dignidad de la persona es el hijo de Dios. Y que ya no importaba si eras judío, si eras griego. Lo único que importaba es que eras hijo de Dios. Y que tenías mucho por dar en esta vida. Y que vos tenías dignidad. Y que vos tenés dignidad. Que lo único que importa es no que seas puro o impuro, sino que quieras creer en el Evangelio. Pablo, también le tocó muy difícil. Porque hasta llegó viejo a anunciar el Evangelio. Y lo hacía con amor. También tuvo su crisis. También tuvo sus dudas. También tuvo sus luchas. Porque él se consideraba un pecador. Había matado gente por Cristo. Y ahora él muere por Cristo. Qué lindo poder descubrir esto. Qué lindo poder descubrir en la historia de la iglesia y este camino. Y por eso hoy estoy vestido de rojo. Porque ellos derramaron sangre por amor a Jesús. Por eso tenés que seguir adelante. Porque tenemos una iglesia que está viva. Que sigue creciendo. Que sigue caminando. Por más de que nos golpeen por todos lados. Por más de que nos quieran cambiar muchas cosas. Por más de que nos quieran hacer creer que hay cosas que no van en la iglesia. Tenemos que decir que venimos con una iglesia de más de dos mil años. Y que hay mucha sangre derramada. Hay mucha sangre que derramaron por el amor a Cristo. Y por amor a la iglesia. Por eso seguí adelante y sentite orgulloso de tu madre iglesia. Es verdad que somos pecadores. Es verdad que hemos cometido errores. Pero también es verdad que hay gente santa. Que hizo mucho bien a la humanidad. Que hizo mucho bien a la iglesia. Que hizo mucho bien a muchas personas. Por más, por eso hoy es el día de la iglesia. Por eso hoy es el día del Papa. Por eso hoy rezamos por él. Porque comprendemos que estamos unidos en Cristo. Porque también estamos llamados a dar la vida. Porque también tenemos el entusiasmo de seguir adelante. No bajes los brazos. No dejes de creer en tu iglesia. No dejes de creer en Jesús. Yo sé que hay muchas cosas que te decepcionan. A mí también. Yo sé que hay muchas cosas que hemos cometido errores. También yo las cometí. Pero eso me tiene que hacer creer más. En que hay un Dios que está con todos. Vos sos iglesia. Yo soy iglesia. Ánimo. Que hasta el cielo no paramos. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre. Antes de todos los siglos. Dios de Dios. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado. No creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Biblia. Y se hizo hombre. Y por nosotros y por nuestra causa. Fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilata. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y la Ador de Vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia. Que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vino. Bendito sea por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe Señor de la dignidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu hum accomino. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la valsa y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia De pie Te pedimos Señor que la oración de los apóstoles Acompañe las ofrendas que te presentamos Y nos permita celebrar con devoción este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque los apóstoles San Pedro y San Pablo Nos da su motivo de gran alegría Pedro fue el primero en confesar la fe Pablo el insigne maestro que la interpretó Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel Este la extendió entre los paganos llamados a la fe Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo Y coronados por un mismo martirio Son igualmente venerados por tu pueblo Por eso con los santos y los ángeles te alabamos Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios en el universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes Y bendigas estos doles Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia santa y católica Para que le concedas la paz La proteges, la congregues en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro obispo Carlos Y su auxiliar Roberto Y todos los demás obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos Recordamos en este momento a los que están vivos A los que acaban de nacer A los que están enfermos Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto Cornelio, Cipriano Lorenzo, Quisobro Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta Señor en tu bondad Esta ofrenda de tus servidores Y de toda tu familia santa Ordena en tu pan nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda, Padre Haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor Él mismo, la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos hacia el cielo Hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo oficial Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz en mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hacan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre, nosotros tus servidores Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad Esta ofrenda y acéptala Como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham Nuestro Padre en la fe Y la obresión pura de tu sumo sacerdote Melquisede Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu antro Para que cuando recibimos El cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí en este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate también Señor de tus hijos Que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz Recordamos a los que han fallecido A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo Concedeles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros Pecadores y servidores tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admitenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águena, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida Los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concébele la paz y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos La paz esté con ustedes En Jesús nos damos el saludo de paz Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Unidos en este caos Sea para nosotros Alimento de vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarte Cuerpo de Cristo Me guardo Para la vida eterna Sangre de Cristo Me guardo Para la vida eterna Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo No permitas que me separe de ti Divino salvador Al Señor que recibamos Con un corazón limpio El alimento que acabamos de tomar Y que el don que nos hace En esta vida Nos sirva Para la vida eterna Alma de Cristo Santifica Cuerpo de Cristo Sal Sangre de Cristo Embriado Agua del costado De Cristo Labo Pasión de Cristo Conforto Hubo en Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Esconde No permitas Que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndome En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Padre y Señor nuestro Renovados Por este sacramento Te pedimos la gracia De vivir de tal modo En tu iglesia Que firmemente Arraigados en el amor Y perseverando En la fracción del pan Y en la doctrina De los apóstoles Lleguemos a ser Un solo corazón Y una sola alma Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hacemos Un ave María Nuestra madre del cielo Para que nos acompañe Para que acompañe La iglesia Y damos por el Papa Por todas sus necesidades Y especialmente Que María Acompañe a toda la iglesia En este caminar De nuestras vidas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor Esté con ustedes Junto a esta bendición especial En el día de San Pedro Y San Pablo Voy a bendecir Los objetos religiosos Y personales Agua bendita también Dios Todopoderoso Que los consolidó Por el testimonio De San Pedro Y los estableció En la sólida fe De la iglesia Los bendiga Amén A ustedes Que fueron instruidos Por la incansable Predicación de San Pablo Con su ejemplo Les conceda ganar A sus hermanos Para Cristo Amén Pedro Por el poder De las llaves Pablo Por su doctrina Ambos Por su intercesión Nos conduzcan A la patria Que ellos Merecieron alcanzar Uno por la cruz Y el otro Por la espada Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado a Jesús Nuestra vida Y nuestra paz Podemos quedarnos en paz Vemos gracias a Dios Que Dios te bendiga Hoy tenemos Retiro espiritual 19 y 30 Por Facebook Por aquí Lo mismo queda grabado En Youtube Así que ahí lo vas a tener Y el día nos tenemos Hasta el cielo no paramos Así que tenemos Un montón de cosas Para seguir trabajando Como familia Que Dios te bendiga Salve oh reina Dulce madre nuestra Toda bondad Toda clemente amor A ti Gimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor A ti Gimiendo El alma Se confía Sos la esperanza De humano Dolor Vuelve a nosotros Vuelve a nosotros Tus divinos ojos Llenos de amor Y de serena luz Y muéstranos Después de este destierro La casta flor De tu seno Jesús Jesús Y muéstranos Después de este destierro La casta flor De tu seno Jesús Jesús Amén.